El Museo Virtual Campus de la Universidad Nacional de Río Cuarto comienza a funcionar en el año 2019. Atravesados por la pandemia mundial del COVID, como muy bien dijiste, fue nuestro punto fuerte para poder seguir mostrando el patrimonio integral que tiene nuestra universidad y para poder trabajar a manera remota a nivel regional, provincial y también a nivel nacional e internacional que es a donde llega Campus. Pero el gran sueño de la universidad es tener un museo físico. Exactamente. Hace muchos años que venimos con la idea de tener nuestro propio museo físico, nuestro museo universitario Campus y bueno, para ello venimos trabajando en distintas tratativas y conversaciones con autoridades del municipio local para llegar a lograr, efectivizar, por supuesto que esto es una meta a largo plazo, siempre en un proyecto uno plantea metas a corto, mediano y largo plazo, pero estaríamos en posibilidades a futuro de poder concretar nuestro museo universitario físico en la ciudad de Río Cuarto. La idea es que se cree un circuito interpretativo y desarrollo sostenible donde también la oferta académica de nuestra universidad sea visibilizada en la ciudad y de ahí trasladada a nuestro campus. ¿Hay alguna ubicación, algún espacio que sea una propuesta concreta para este museo? Sí, se está trabajando con la idea de la expalación de justicia, que obviamente es un patrimonio arquitectónico invalorable, pero bueno, que tiene dependencias jurídicas a nivel provincial y justamente esas son todas las conversaciones que nosotros estamos teniendo y todavía no quedan pendientes para poder llevar a cabo este hermoso proyecto que soñamos que se haga realidad. Finalmente, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Cómo sigue este proceso? Bueno, en principio, contarte que seguimos con nuestro museo virtual, algo de destacar porque es el primer museo virtual de Latinoamérica, porque los museos físicos tienen sus redes sociales, tienen sus páginas virtuales, pero no son virtuales en sí. Nuestro museo es totalmente virtual, que trabaja interdisciplinariamente, con un equipo de recursos humanos a nivel de estudiantes, de un grado avanzado ya en la carrera, de graduados, con un equipo interdisciplinario de docentes, y bueno, justamente es continuar con nuestras exposiciones a nivel virtual. En estos momentos ya estamos en la etapa de producción de nuestra nueva exposición que se va a llamar Géneros y Derechos Humanos. ¿Quiénes quieren visitarlos, cómo pueden hacer? Tienen que ingresar a la página central de nuestra universidad, en la pestaña de Extensión y Desarrollo, ahí nos encuentran como Museo Campus, y pueden ingresar a ver cada una de nuestras exposiciones. Si no, también Museo Campus en Facebook, y si no, también Museo Campus en Instagram. ¡Gracias!